Vamos con las sociales y ya en mi mina y ahora. Gracias Félix. Iniciamos el recorrido social de esta noche. NCDN realizó un encuentro navideño para compartir con los principales clientes y agencias publicitarias. Es un placer que estén aquí. Quiero agradecer al equipo de ventas que haya tenido ese poder de convocatoria tan grande, a nuestro equipo de mercadeo por haber realizado esto, a Don Evento, por supuesto, que siempre nos da el detalle, Chayenca, que viene personalmente a chequear todo esto. Ustedes saben que para nosotras es una inmensa alegría poder compartir fuera del ambiente de trabajo y mucho más en un momento tan hermoso como es la Navidad. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos el año entero y por apoyarnos y por trabajar juntos. La ocasión sirvió como marco para el lanzamiento en primicia de la promoción de Navidad que este año tiene como lema para NCDN Las Buenas Acciones También Son Noticias. La iniciativa es una producción de Panamericana Films y tiene el patrocinio de Claro. Hicimos una realización profesional, moderna, con grúa, con steady cam, con luces potentes, o sea, nos sentíamos como en Hollywood haciendo esta promoción que es la segunda que hacemos este año porque para NCDN Las Buenas Acciones Son Noticias. Es Navidad Tiempo de enfamilia celebrar Y con los amigos disfrutar Porque cada momento es especial Sonríele a la vida Me muestra alegría Se viene a estar contigo en Navidad Sonríele a Navidad Sonríele a la vida Me muestra tu alegría Se viene a estar contigo en Navidad Me llegó Navidad Época de dar y ayudar Una mano a mi entregar Y ya Tiempo de recordar Un sentimiento y no le saco Vas sacando un niño interior Recuerda Cada momento Feliz Y haz que vuelva Oh, 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 oh Sonríele a la vida Demuestra tu alegría Se viene a estar contigo en Navidad Sonríele a la vida Demuestra tu alegría Se viene a estar contigo en Navidad Sonríele a la vida Demuestra tu alegría Se viene a estar contigo en Navidad En todo momento Feliz Navidad Feliz Navidad La actividad estuvo organizada por la Gerencia de Mercadeo y Ventas de la Empresa Los presentes pudieron perpetuar el momento tomándose fotografías instantáneas y disfrutaron de una hermosa velada La escenografía estuvo a cargo de Don Eventos La Asociación Dominicana del Síndrome de Down realizó un encuentro navideño a padres e hijos de la institución sin fines de lucro La actividad fue realizada en el Centro Cultural Mauricio Baez Jack Miminaya NCDN ¿Qué es la Iglesia?